En este módulo vamos a ver cómo se pueden representar diagramas de radiación utilizando un método gráfico. Ahora el objetivo es, a partir del factor de la agrupación, pasar a la representación del diagrama de radiación. Para ello necesitamos pasar a hacer una transformación geométrica, porque las unidades en el factor de la agrupación tenemos un ángulo que engloba dos términos. Una diferencia de fases debido a la diferencia de caminos, más una diferencia de fases debido a la diferencia de alimentaciones. Mientras que en el diagrama nuestra variable va a ser el ángulo del espacio. Bien, esta transformación geométrica es realmente sencilla, es suma de dos términos. Una fase más algo que es proporcional, acá por d, por el coseno de este ángulo de aquí. Bien, vemos que el valor máximo lo tendremos cuando el ángulo sea cero grados, con lo cual esto será alfa más k por d. Y el otro extremo corresponderá cuando el ángulo sea ciento ochenta grados y corresponderá al valor alfa menos k por d. La distancia de separación total, desde este punto hasta este punto, será dos veces k, que es el número de onda, por la distancia. Bien, utilizando esta transformación geométrica para dibujar el diagrama de radiación, lo que tenemos que hacer es representar, en primer lugar, el factor de la agrupación. En unidades del ángulo, sí. Y en segundo lugar, realizar esta transformación geométrica. De todo el diagrama de radiación nos vamos a quedar con una zona que vamos a llamar factor margen visible. De todo el factor de array, que es una función que llega periódica de periodo dos pi, solamente nos quedamos desde el valor mínimo hasta el valor máximo que hemos visto antes. Y para cada ángulo del diagrama, lo que tenemos que determinar es cuánto vale el valor correspondiente al ángulo del factor de la agrupación. Veamos una serie de ejemplos, el primer ejemplo es muy sencillo, es una agrupación uniforme de dos antenas. El factor de la agrupación es conocido, es simplemente una función coseno de psi partido por dos. El diagrama de radiación es la misma función, pero en este caso, en vez de el ángulo, tendríamos este valor, donde este sería el ángulo del diagrama de radiación. Representar la primera función es muy sencillo, es el módulo de un coseno. Fijaros que esta función va a tener máximos en cero grados y nulos en pi y menos pi. Para coseno de pi medios es cero, coseno de menos pi medios es cero, y luego se vuelve a repetir para dos pi, etc. La representación del diagrama de radiación va a ser dependiente de los valores de d que elijamos, es el espaciado entre las antenas. Y de alfa, que es la diferencia de fase entre la alimentación de las dos antenas. El diagrama de radiación, podríamos simplemente sustituir en la fórmula y representar esta figura, esta expresión de aquí. Pero es más sencillo si hacemos la transformación geométrica. Es decir, en este caso iríamos desde menos k por d hasta más k por d, representaríamos este círculo y para este ángulo tendríamos un nulo. Para este ángulo de aquí tendríamos otro nulo. Otro ejemplo concreto, para cuatro antenas utilizamos el método conocido para representar el factor de la agrupación. Hacemos la transformación geométrica con los valores que tenemos de amplitud, de distancia de separación entre las dos antenas y de diferencia de fase de alimentación entre las dos antenas. El margen visible irá desde menos pi medios hasta más tres pi medios, desde este punto hasta este. corresponde a los extremos del margen visible desde menos k de más alfa, que sería el mínimo, y k de más alfa, que sería el máximo. Si alfa es igual a cero, el margen visible iría desde menos pi a pi, es decir, desde menos k de hasta más k por d. Y aquí se puede observar que el máximo corresponde a este valor de aquí, para este ángulo tendríamos un lóbulo secundario, para este ángulo de aquí tendríamos un lóbulo secundario, y para estos valores, si los proyectamos, nos encontramos las diferentes posiciones de los nulos de radiación de la antena. Otra representación gráfica, también muy sencilla, en este caso, lambda medios de separación, menos pi cuartos, cambia el margen visible, en este caso estaría más desplazado hacia la izquierda, en el caso anterior estaba centrado, la posición del máximo correspondería para este ángulo, la posición del nulo correspondería para este ángulo, este nulo de aquí correspondería a este ángulo. Y así sucesivamente para todos los máximos y para todos los nulos del diagrama de radiación. Podemos observar diferentes fenómenos, algunos muy importantes, como la aparición de lo que se denomina lóbulos de difracción. Cuando el espaciado es de una longitud de onda, el margen visible es mayor que un periodo, y por lo tanto aparecen varios máximos en el diagrama de radiación. Es decir, se repite, tomamos varios valores del factor de la agrupación para pasar al diagrama de radiación y aparecen varios máximos del diagrama de radiación en diferentes direcciones. En este módulo hemos tratado de ver el método gráfico para pasar del diagrama de radiación a partir del factor de la agrupación. En los dos casos hay ángulos diferentes y por lo tanto se requiere una transformación geométrica que nos pase de la variable angular del factor, que es psi, a la variable angular del diagrama, que es el ángulo teta. Bien, hemos visto diferentes ejemplos de representación del diagrama de radiación y efectos en diferentes parámetros. como que al variar el desfase progresivo se obtienen diferentes diáramas de radiación.